Bien, mi mamá lleva cinco años presa sin justicia. Yo tenía 12 años cuando fue quitada de mi lado, una edad importante en la cual yo creo que es muy necesario que tu madre esté a tu lado. Ahora ya tengo 18 años y no es grato saber que tu madre fue violada por policías federales. Yo no lo sabía hasta ese entonces, cuando presencié dicho suceso, estas personas venían como civiles, posteriormente me enteré que eran policías federales. No obstante a ello, fue torturada y violada durante 24 horas. No limitándose a esto, después de dicha tortura, se le fue obligada a firmar una confesión en la cual ella se declaraba culpable de actos que ella nunca cometió. Desde entonces está en prisión, acusada de ser parte de una banda ficticia en la cual ni siquiera a estas personas con las que se le inculpa se le conocen. Esto te cambia la vida de muchas formas, no solamente al estar ella adentro se cambia la percepción de ella, no, se cambia toda la vida de la familia que la rodea. Lo único que puedo pedir en este momento es justicia ante estas personas que realizaron estos actos, no solo a ella, sino a las demás mujeres que han pasado por este tipo de violencia. No me gustaría que alguna otra mujer o alguna otra familia pudiera ser destruida por este tipo de personas, personas que dicen cuidarnos de las cosas malas que podrían pasarnos y son ellos los que cometen el daño. Pido que los torturadores sean castigados, no solamente de este caso, de todas estas personas que han sufrido violencia sexual, ya que realmente las mujeres que no han hecho nada están en una prisión y las personas que realmente cometieron la tortura sexual están afuera. Y creo que esto es algo que debería importarnos a todos, ya que no solamente se trata de una mujer, son cientos de mujeres los cuales han pasado y están pasando por esto. El mensaje está claro hoy día en el país. La tortura es permitida. Las autoridades no previenen, no sancionan y no garantizan que no se vuelvan a repetir estos atroces crímenes en contra de la población y particularmente en contra de las mujeres. Lo que encontramos con este informe es que la violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad de este país cuando arrestan mujeres en operativos sobre delincuencia organizada. No se puede seguir sosteniendo la hipótesis de que son unas manzanas podridas en las fuerzas de seguridad. Lo que encontramos es que de 100 mujeres, 72 nos reportaron violencia sexual durante su arresto. De 10 arrestos hechos por la marina, 8 habrían incluido la violación. A 5 años de la detención y tortura de mamá, seguimos aquí exigiendo justicia y su liberación inmediata.